Hola amigos, hace tiempo que quería hacer un repaso completo, un breve resumen a todo lo que supone el proceso de afilado, el porqué, el cómo, los materiales y en definitiva todo lo que se necesite saber sobre este mundillo en un solo vídeo. Aprovechando que me han mandado un cuchillo precioso, un miyabi de los de mango oscuro, la serie 5000 FCD, nunca me acuerdo de las siglas, un miyabi black. Aprovechando que me han mandado un santoku precioso para afilar, quería aprovechar y hacer un repaso a todo lo que os he dicho. Más o menos es la introducción teórica que damos a los cursos de afilado y me he dado cuenta que no tengo ningún vídeo completo hablando sobre eso. Así que quiero condensar un poco la parte teórica que enseñamos en los cursos y condensar en un solo vídeo lo que he ido enseñando a lo largo de varios. Algunos diréis, bueno, si nos explicas aquí lo mismo que explicas en el curso, ¿qué ventaja tiene ir allí? La principal es que el curso de afilado ahorra mucho tiempo. No es lo mismo conocer un concepto, hacerte una idea, visualizar la geometría y luego coger y llevarlo a la práctica. Si os habéis fijado en algún vídeo que he subido o grabando algún curso, los alumnos suelen cometer bastantes fallos al principio. Esto es así porque resulta raro, resulta incómodo, resulta poco intuitivo las posiciones de las manos, cómo mover el cuchillo y hasta que descubres la técnica correcta, la técnica que de verdad se adapta a un movimiento eficiente, agradable y cómodo, pues pasa tiempo de experimentación. Lo que ahorramos con los cursos es todos esos meses, semanas, meses de experimentación hasta conseguir una buena técnica, lo resumimos a tres horas, lo limitamos a esas tres horas en las que estamos allí afilando y corrigiendo los defectos. Como cualquier otra técnica manual, alguien que conozca la técnica y te corrija los fallos que vas haciendo en la postura, en el movimiento, ahorra mucho tiempo. Y hecha esta pequeña introducción, y he enseñado este cuchillo precioso. Quería hacer primero un repaso a los materiales que utilizamos. Afilar no es ni más ni menos que quitar material, quitar acero de la hoja de un cuchillo para dejarlo más fino, más delgadito, ya que la principal función de un cuchillo, como todos sabemos, es cortar. Cortar lo hace con el filo, el filo sigue un principio físico, que es el de la presión. Presión es igual a fuerza partido por superficie. Cuanta más presión queramos, podemos aumentar la fuerza o disminuir la superficie. A misma fuerza aplicada, con menos superficie, el corte es mucho más limpio. No hay una geometría ideal para cada cuchillo. Cuchillos con hojas muy delgaditas y ángulos muy pequeñitos hacen filetes estupendos, pero el filo se mella enseguida, se desgasta con facilidad, a la mínima que toque algo duro se va a mellar o se va a embotar. Entonces, en cocina solemos decir que en torno a unos 15 grados, porque es un filo bastante todoterreno. Si queremos un cuchillo, este es un Santoku, si queremos un cuchillo multipropósito, 15 grados por un lado, 15 por otro, para un total de 30 en el filo, pues da una geometría que tiene una buena relación entre lo que me va a resistir ese filo y el corte que me va a dar. Para un cuchillo filetero, para un filetador que queramos que el corte sea muy fino, pues tenemos que disminuir un poquito el ángulo sabiendo que a costa el filo va a ser más delicado. Para una macheta de cocina, para un cuchillo de campo, para un machete, para cualquier cosa que necesite un filo un poco más resistente, para un hacha ya muchísimo más, lo que hay que ir haciendo es abriendo el filo. El filete que va a hacer, el corte que va a hacer, cada vez va a ser más tosco, más vasto, porque la separación del material no va a ser tan limpia como con un filo más delgadito. La ventaja de esto es que resisten mucho mejor los golpes, el impacto, el desgaste y en definitiva va a durar mucho más que esto. Al final es una cuestión de jugar con el objetivo que queremos darle a ese cuchillo y en base a lo que vamos a aprender aquí, pues conseguir con las piedras, con el diamante, con los abrasivos en general que queráis usar, darle esa forma al cuchillo. Yo siempre digo que afilar un cuchillo o restaurarlo o vaciarlo, trabajar con él en general, es como hacer una escultura. Tenemos el acero que tenemos y podemos trabajar únicamente quitando acero de él. Por eso es muy importante, y ahora ya sí empezamos con la parte un poco más práctica, es muy importante pararnos a pensar cómo está el cuchillo, dónde queremos que vaya y luego, después de haber hecho esos dos planteamientos, ir pensando los pasos que queremos dar hasta llegar ahí. Eso es lo principal, primero pensar antes de hacer nada. También decir que cualquier cosa que le hagáis a un cuchillo con una piedra, lo podéis corregir con una piedra. No vais a destrozar un cuchillo con una piedra o cojáis y le empecéis a dar golpes afilando, pasándolo por encima. Lo dejaréis sin filo, lo dejaréis mejor, lo dejaréis peor, pero no lo vais a estropear. Siempre se puede corregir quitando más material con la piedra. Dicho esto, ¿qué materiales utilizamos para quitar el acero de la superficie del cuchillo para ir cambiando la forma? Tenemos varios. Lo principal, la base de todo este sistema son las piedras de afilado. Huid de las piedras malas. Las piedras malas duran poco, se desgastan con facilidad, no dan un buen resultado, el proceso no es agradable y al final el dinero que estáis echando en ellas prácticamente es tirarlo. Si compráis una piedra de calidad os va a durar prácticamente toda la vida, el desgaste va a ser mínimo, con lo cual el mantenimiento de la piedra va a ser mínimo, el afilado va a ser mucho más agradable porque no lo va a poner todo perdido de partículas sueltas y en general no valen mucho dinero. Ahora mismo, tal como están en el mercado, el precio no es muy diferente, una piedra de calidad de una que no lo es. Yo suelo utilizar, bueno, piedras de calidad me refiero, si son sintéticas que sean de cerámica sintética, marca la que queráis. Yo suelo utilizar las Miabi, que están bastante bien de precio ahora mismo en el mercado, son exactamente las mismas que las Naniwa, Chosera y las Utset, son la misma piedra con diferente cuño. También utilizo mucho las Kramer, Kramer, como queréis llamarlas. He oído hablar muy bien de las Shabton Glass, me han dicho que son prácticamente primos hermanos y no hermanos de las Kramer y que son muy parecidas. Coged la que queráis pero que sea de calidad. ¿Qué otro material? Bueno, antes de pasar a más material, ¿por qué utilizamos diferentes granos? Porque cada uno tiene un tamaño de partícula distinto. La 400 tiene esa denominación porque caben 400 partículas por unidad de superficie. Es un cuadrado en el que caben 400 partículas. En una 1000, en ese mismo cuadrado caben 1000 partículas. En una 5000 caben 5000. Por eso, cuanto más alto es el número, más fina es la partícula, porque más partículas caben en ese espacio. Una del 400 va a hacer un surco sobre la superficie del acero muy vasto, pero va a quitar material, va a quitar acero de forma muy rápida. Una 1000 es una piedra un poco más suave, va a hacer un trabajo intermedio. Nos va a permitir rematar ese filo que hemos dejado con la 400. Y eso sí, muy importante, cuando terminemos con la 400 el cuchillo tiene que cortar. No podemos pretender arreglar con piedras más finas cosas que no hemos dejado bien con piedras más vastas. Entonces, con la 400 tenemos que dejar un filo que corte el papel muy bien. Lo que pasa es que vamos a notar que el corte es vasto, pero con la 400 el cuchillo tiene que cortar y cortar bien. El corte va a ser vasto porque ese arañazo que hay en la superficie del acero, ese surco, es grande. Si pasamos a una 1000, va a ir haciendo surcos, va a ir haciendo arañazos encima de los previos, más finitos, más delgaditos, con lo cual esa pequeña microsierra, esos pequeños finales del surco que convergen en el filo, van a ser más pequeñitos. Si lo miráramos al microscopio, esos arañazos, esos micro dientes que quedan, son más finos porque la partícula es más pequeña. Y una 5000, que sería ya lo que llamamos una piedra de pulido, haría unos surcos todavía más pequeños y al ser los dientecitos de una altura mucho más pequeña y a ver muchos más juntos, al final sería como muchas onditas muy pegadas entre sí que prácticamente tenderían a una línea recta. Alcanzar una línea recta fina en el filo es imposible, pero es tendentear. Una 400 hace un surco muy vasto, una 1000 un poco más fino y una 5000 pues muy, 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 muy regular. Ya si pasamos al asentador, aún más fino. Por eso tenemos diferentes granos de piedras. Cuanto más basta, vamos a hacer el trabajo más rápido, cuanto más fina, menos metal vamos a comer y más vamos a pulir. Hay que adaptar cada piedra al uso que le queremos dar. ¿Qué queréis tener solo una piedra? Comprad una del 1000. Os va a llevar más trabajo corregir un filo que con una del 400, si el filo está mal, y nos va a dejar un filo tan fino como una 5000, pero sin embargo está ahí a medio camino entre las dos. Entonces si solo queréis gastar dinero en una, la 1000 es una piedra todoterreno. Yo digo que es el equivalente al filo de 15 grados por cada lado. Al final es algo que está en el término medio de todo y te da un equilibrio entre las prestaciones por un lado y por otro. Se queda en el medio, es muy versátil. Aparte de las piedras que tenemos, tenemos también el diamante, por ejemplo. El diamante también viene en diferentes granos, puede venir en gris, puede ser diamante del 400, diamante del 1000, puede llevar el sistema americano que va por grados, por cuantitativo, no va por cualitativo, va por nombre, aunque se asocia a unos microners determinados. Los americanos clasifican el diamante con coarse, que es abrasivo, y fine, que es fino, y a partir de ahí tiran para un lado y para otro. Ex-course, ex-ex-course, ex-fine, ex-ex-fine, y así consiguen una panoplia de diferentes granos. El diamante, la ventaja que tiene, no son piedras como tal, aquí el abrasivo ocupa todo el grosor de la piedra. Aquí, sin embargo, no, es una placa metálica con diamante pegado en la superficie con adhesivo industrial. La ventaja de esto es que esto no se comba, y esto sí. La piedra, a medida que se va desgastando, va cogiendo forma de U, forma de valle, como lo queráis llamar. Se va desgastando más por unas partes que por otras. El metal no se desgasta. El desgaste que esto sufre es que el diamante se vaya despegando de la superficie y con el tiempo vaya dejando de comer tanto material. Pero, sin embargo, la planimetría siempre es la misma, no cambia. La ventaja del diamante es que hace el trabajo mucho más rápido que una piedra de cerámica. Esto hace el trabajo del orden de unas 4 o 5 veces más rápido. Ventaja, si sabéis afilar, los resultados los podéis conseguir mucho más rápido, ahorra mucho tiempo. El inconveniente, como lo estáis haciendo mal, la vais a cagar a una velocidad increíble. Entonces, cuando sepáis afilar con piedras, podéis pasar al diamante. Si os arriesgáis con el diamante de primeras, os la jugáis a liarla mucho. ¿Por qué? Porque es ir a mucha más velocidad. Incluso las pasadas las demos con la misma presión, las demos a la misma velocidad. La cantidad de material que quita por cada pasada es 4 o 5 veces mayor. De ahí que si lo estamos haciendo bien, genial. Si lo estamos haciendo mal, le estamos haciendo un error 5 veces más rápido que eso lo hacemos con una piedra. Dicho esto, esto es una muy buena opción. Hay diferentes presentaciones. Este es un Duo Sharp, por ejemplo, de la marca americana de MT. La ventaja que tiene esto es que es un único bloque. Esto viene así ya, con su soporte. Y además son dos caras. Esto es una placa de dos caras. Aquí tengo la Cors y la Fine. Y bueno, para una cocina doméstica o incluso para una cocina, incluso para la cocina de un restaurante o una charcutería o una pescadería. Es una opción muy interesante. Por eso que vienen los dos tipos de granos principales, para mi gusto, que es el Cors y el Fine. El Cors en caso de que el cuchillo esté muy mal. El Fine para rematar el filo correctamente. Y permite en un solo bloque que se puede mojar, que no suelta apenas slurry. Bueno, no suelta slurry. Lo único que suelta es la disolución de partículas de acero en el agua. Y se puede limpiar con suma facilidad. Esto, de hecho, no lo había limpiado la última vez. Pero la ventaja de ser todo plástico, de venir todo bien montado, bien ensamblado, es que se puede desmontar en sus piezas, las piezas que lo componen. Se puede limpiar con agua, agua y jabón. En caso del plástico, al diamante es solo agua. Con un cepillo de dientes se puede frotar la superficie, se puede dejar limpio en un momento sin mucha necesidad de medios. Otras presentaciones del diamante es en placas de acero, como puede ser esta, que es un bloque de acero con diamante en superficie. Esto se puede colocar en el mismo soporte que las piedras, se puede colocar en el soporte magnético que lo vende la propia casa. Y, en definitiva, se puede utilizar como una piedra con la ventaja de que no hay que aplanarlo y que no se les gasta. Más materiales que tenemos a nuestra disposición. Esto, para empezar, lo he colocado de mala manera. Más material que tenemos a nuestra disposición. Los asentadores de cuero. El asentador de cuero nos da una ventaja increíble con respecto a las piedras. Y es que la fineza que se alcanza con esta pieza equivale a una piedra por la cara del óxido de cromo, equivale a una piedra del 10.000-12.000, que una buena piedra de ese grit es muy cara. Y por la parte del cuero virgen, equivale a una 15.000 más o menos. Piedras difíciles de encontrar de calidad y muy caras cuando son buenas. Y cuando son malas no merecen la pena. Todo esto ya prefabricado por 60 euros y con la ventaja de que se puede fabricar en casa, el que quiera tener uno se lo puede fabricar. Esto es tan fácil como coger un taco de madera, un listón de madera. Cuanto más alto sea, más cómodo es trabajar con la mano porque menos tope hace. Cuanto más ancho y más largo, más cómodo es trabajar con el cuchillo porque da más superficie para pasarlo. ¿Qué cuero se utilizan? Porque no todos valen. Se pueden utilizar cuero de Nohuk, que es la panza de la vaca. Por la parte de la carne se pega a la madera. Por la parte de la piel se elija hasta quedar un pelito muy fino y eso es bastante abrasivo, dentro del límite que tiene el cuero, pero es bastante abrasivo con mucha fineza. Ese sería el Nohuk, también se puede utilizar potro y se puede utilizar también canguro. Son las tres pieles principales. Muy importante a la hora de pegarlo intentar conseguir una piel del mayor grosor posible. Y luego, a la hora de pegarlo, utilizar un adhesivo industrial. Eso ya sí tenéis que echarle un vistazo porque los adhesivos para el cuero no sé si hay algunos mejor que otros. Muy importante que no queden bultitos de pegamento en la superficie. Con un rodillo y pegando poco a poco, pues aplanarlo hasta conseguir una superficie plana y después lijarlo. El cuero es muy resistente a la abrasión y precisamente por eso un asentador puede durar tantos años. Por eso el primer lijado que se haga, si el asentador os lo preparáis vosotros, que sea con maquinaria eléctrica si no os podéis dejar la vida lijando. Después el mantenimiento se puede hacer con lijas del 180, en torno a ese, lijas al agua me refiero, sin mojar y sin nada. Se puede lijar la superficie con lijas del 180, 220 por ejemplo, si la superficie está muy mal o del 400, 600 si es solo para una limpieza superficial. ¿Qué utilizamos en el asentador? Pastas de cualquier tipo que estén preparadas para asentadores. Los compounds de bark rivers, pastas de pulir, pastas de asentar, etc. Uno muy frecuente, uno muy común, es el óxido de cromo. El óxido de cromo es una partícula muy pequeñita y muy dura. Tiene un tono verde muy bonito, por eso se utiliza bastante en cerámica y en bellas artes como pigmento. Nosotros lo utilizamos porque es una partícula de un tamaño muy pequeño y de una dureza muy alta, en torno a 9,4 en la escala de Moss, 2, siendo 10 el diamante. Con lo cual es una partícula que come metal de una forma muy finita, pero muy constante y da un acabado muy fino. Para aplicarlo, bueno, hay diferentes vídeos, por esto nos podríamos tirar un vídeo entero diciendo cómo aplicarla, pero en general esto está en forma de pastas, en forma de polvo, en forma de barrita de cera, hay varios tipos. Luego el cuero por el otro lado, simplemente el cuero lijado. ¿Cómo se utiliza cada uno de estos materiales? Las piedras, las vamos a ver ahora, requieren de una presión bastante fuerte, como si cogiésemos una báscula y apretásemos hacia abajo hasta intentar conseguir marcar un cuarto de kilo de presión, hasta conseguir que la aguja de la báscula marcase 250 gramos, pues más o menos es lo que suelen decir los que se han dedicado a calcular las presiones, que es lo ideal. En el diamante apretamos lo mínimo, apretamos un poquito pero muy suave, porque si apretamos mucho el diamante está pegado sobre la superficie, si apretamos mucho lo que podemos hacer es despegarlo. El diamante no lo vamos a desgastar, al menos no mucho, pero sí que lo podemos arrancar, cuanto más diamante arranquemos menos habrá en la superficie de la placa, menos comerá. Y el cuero es lo que menos presión necesita. ¿Por qué? Porque el cuero, a diferencia del diamante de las piedras, no es rígido, no es sólido. Esto, si apretamos con el cuero, lo que podemos hacer es que el cuero se combe, haga efecto colchón y a medida que lo pasamos vaya comiendo directamente del filo. El problema de esto, hemos dejado un buen filo con piedras, lo queremos mejorar con asentador, apretamos, nos cargamos el filo, el cuchillo ya no corta. ¿Qué forma hay de pasar el cuchillo sobre el cuero? Con un ángulo mucho más delgadito, como he dicho, para evitar comer directamente y con muy poca presión. Lo veremos más adelante de forma práctica. ¿Qué más cosas podemos decir de esto? Materiales que necesitamos. Un soporte, me da igual si lo fabricáis vosotros, si lo compráis ya hecho, si es de bambú de estos que se colocan en el fregadero, si es de poma, me da igual. Tiene que ser un soporte, algo que nos dé una superficie sólida sobre la que trabajar. Una vez que tenemos eso, necesitamos algún tipo de abrasivo. Yo voy a empezar con las piedras, el diamante si trae su propio soporte, genial, si no, pues al soporte también. Aparte de eso, vamos a necesitar agua y papel. Y también lo que vamos a necesitar, que no he traído, se me ha olvidado, es papel, no para secar, sino folios de papel para ir haciendo la prueba de corte y ver qué tal va cortando. ¿Cómo vamos midiendo el estado en el que está el cuchillo o cómo vamos viendo cómo va cambiando con el uso del cuchillo sobre la piedra, quiero decir, sobre las pasadas? ¿Cómo vamos viendo el filo que le vamos dejando? Uno de los trucos es el test del papel, ir cortando y ver qué tal va. Yo lo suelo hacer entre piedra y piedra le paso el test del papel y si queda alguna parte que corta menos, pues insisto un poco más sobre esa parte. Sí veo que queda algo así. El test del papel es un chivato, si el cuchillo no corta bien, lo va a decir. Me vais a disculpar, voy a ir por un folio y os lo enseño, porque me parece importante que lo veáis. Solucionado ya este problema de logística, que al final con tanto material que os quiero enseñar, pues hay cosas que se olvidan. Cogemos el cuchillo, os enseño rápido cómo pasar el test del papel, es muy sencillo, lo podéis hacer tanto con folios como con papel de revista, que es más fino, o incluso con papel de aluminio, que es aún más fino. Para ello cogemos el papel, que esté seco, si está húmedo no sale. Sobre la humedad, muy importante, el asentador, el cuero, os puede durar años. Si lo mojáis, se arruina enseguida el cuero, no tolera la humedad, os hay que mantenerlo seco, mantenerlo aparte de cualquier fuente de humedad y que no se moje. Al papel le pasa lo mismo, si se moja el test del papel no pasa. Ya sea porque tengamos las manos húmedas, ya sea porque la superficie del cuchillo esté húmeda o porque hayamos tenido el papel por ahí y le haya caído alguna gota. El papel tiene que estar seco, la hoja del cuchillo también. Cogemos el papel con dos dedos, ponemos el cuchillo cerca de esos dos dedos, pero siempre apuntando hacia afuera, así nos aseguramos de no cortarnos. Pegamos la base del cuchillo al inicio de la hoja, para así hacer una tirada hacia abajo y hacia atrás y cortar con toda la longitud de la hoja. Si apoyamos solo una parte de la hoja y eso es lo que deslizamos a través del papel, al final lo que estamos haciendo es alterar el papel a solo una porción. Tenemos que apoyar la base de la hoja y apuntando hacia afuera, como digo, girar con un movimiento continuo hacia abajo y hacia atrás. Como veis estoy pasando toda la superficie de la hoja por el folio, bueno, por la hoja de libreta en este caso. Como veis la hoja corta pero muy poco, no hay ninguna zona en la que se atasque, no hay una zona en la que se deslice bien y de repente haya otra en la que corte peor, no hay una zona en la que haga un tope que sea una muesca, eso son cosas que nos pueden pasar a la hora de pasar el test del papel y nos van a decir bastante del estado del cuchillo. Otra cosa que nos da información, los dos dedos. La pinza, las yemas de los dedos del pulgar y del índice probablemente sean los dedos que más sensibilidad tengan, la parte del cuerpo que más sensibilidad tenga. Si cogemos con la pinza y acariciamos la hoja, siempre hacia afuera, lo pongo en diferentes ángulos para que esto se vea bien con la cámara, siempre acariciamos el cuchillo hacia afuera, así no nos vamos a cortar nunca, porque el cuchillo corta en esta dirección, nunca en esta, y nos da mucha información sobre si está rugoso, si está liso, si está irregular, mientras hagamos hacia afuera del filo no nos vamos a cortar. Jamás hagáis esto, jamás hagáis esto, porque ahí sí nos podemos cortar hacia afuera, no hay riesgo ninguno y podemos sentir toda la longitud de la hoja. Y el tercer chivato que tenemos es el rotulador permanente, el rotulador indeleble. Esto es un truco que los que estéis empezando es muy recomendable que lo utilicéis. Yo utilizo uno que tiene una punta plana bisel porque es más fácil pintar que con las que son de punta finita, que son de punta, pues eso, que convergen en una punta. Esto termina en un bisel plano, en una cara plana. Me parece que estos se llaman para rotulación, que son para escribir letras, estas bonitas, para escribir carteles, pues uno de estos que nos dé una superficie plana sobre la que trabajar. Pintamos la hoja y como con las piedras, con el diamante, etcétera, lo que vamos a hacer es quitar material de la superficie de la hoja, si pintamos 2-3 milímetros de la hoja, esto no os preocupéis porque luego con alcohol sale. Si pintamos 2-3 milímetros de la hoja, lo que vamos a ver es de dónde desaparece ese rotulador. Si yo tengo esto pintado, apoyo la hoja, me desaparece el rotulador de la parte más metida hacia dentro y del filo aún permanece negro, eso significa que no estoy comiendo del filo. A lo mejor le tengo dado muy poco ángulo y estoy comiendo más del lateral que del filo. O al contrario, si le doy un ángulo muy abierto y solo estoy comiendo muy, muy, muy poquito del filo, pero no le estoy dando bisel de medio milímetro, un milímetro, pues a lo mejor ahí está el problema de por qué lo estoy haciendo mal. O si quito material de una zona y no de otra, o si al pasarlo veo que he comido que le he quitado el negro a toda la parte menos a la punta, pues significará que tengo que adaptar un poco la técnica. Vamos a pintar el cuchillo y a continuar con la explicación. Al final, el test del papel, lo de pintar la hoja del cuchillo y lo de palpar la hoja con los dedos son truquitos para que vayáis viendo cómo está el estado del cuchillo. A fin de cuentas, en el cuchillo no tenéis sensibilidad, pero en la vista y en el tacto sí que tenéis mucha. Pintado queda. Y vamos a ver ahora qué podemos explicar. Pues me parece que vamos a pasar ya directamente a cómo afilar el cuchillo sobre la piedra. Muy importante, cuando terminemos de afilar el cuchillo va a cortar bien, va a cortar estupendamente. ¿Qué tenemos que hacer? De ahí al soporte. Me da igual si es un soporte de los que está en una barra en la pared y pegáis el cuchillo ahí. Me da igual si es un soporte magnético de pie como este, que se puede tener en la encimera o en la mesa y pegar el cuchillo encima porque esto tiene imanes dentro. Me da igual si es un taco de cuchillos de estos de madera en los que se mete la hoja del cuchillo. Lo importante es que la hoja del cuchillo no toque contra nada duro. Si los afilamos perfectamente y luego tiramos el cuchillo al cajón, en el cajón va a tocar filo con lomo, filo con mango, va a tocar con las paredes del cajón y el filo se va al carajo. El filo es una herramienta de precisión. El cuchillo en general es una herramienta de precisión cuya precisión está en el filo, que es una parte muy delgadita, muy fina, muy delicada. Si el filo toca contra cosas que no debe tocar, sobre todo cosas duras, a Dios muy buenas. Hemos perdido todo el trabajo que hemos hecho y toda la calidad que podíamos sacar del corte. Muy importante también que cuando cortéis, sea sobre una superficie blanda. Las tablas de madera van muy bien. En caso de la industria, que no se pueden utilizar tablas de madera, según tengo entendido, pues que sea de un polímero blando. ¿Por qué? Porque si cortamos sobre piedra, cortamos sobre cristal, cortamos sobre algo duro, el filo se va resintiendo y también lo vamos perdiendo. Nota al margen a los que les guste comer un plato con navaja, como se ha hecho toda la vida. El principio también se aplica. El plato, la cerámica del plato, o el cristal, el vidrio, es duro. Si cortamos en vertical, vamos a desgastar el filo mucho más rápido. Como en este caso, si queréis cortar con una navaja encima del plato, no es posible llevarlo a una tabla de madera o a otro sitio, sino que a la fuerza va a haber que cortar sobre esa superficie dura. Un truco que hay es cortar inclinado. Cuando vayáis a hacer el filete sobre el plato, cogéis el tenedor y lo podéis pasar una navaja inclinada sobre el plato. No la pongáis perpendicular porque el filo va a durar mucho menos. Al final, el filo es un triángulo. Si nosotros apretamos ese triángulo contra una superficie dura, se va a desgastar mucho más rápido, se va a redondear la punta mucho más rápido que si lo pasamos inclinado. Se va a desgastar, pero se va a desgastar mucho menos. Dicho esto, vamos a comenzar con el cuchillo. Voy a darle unas pasadas sobre las piedras para que veáis cómo se utilizan, aunque en el estado en el que está el cuchillo debería empezar directamente con diamante. Pero bueno, para que veáis cómo se utilizan las piedras, luego seguramente cortar el vídeo o lo pasaré a cámara rápida afilándolo para que no se haga tan lento. Pero este es un vídeo explicativo de cómo se usa el material y cómo se usa. Muy importante con las piedras que estén siempre húmedas en superficie. En los cursos veo a mucha gente, a pesar de insistir, que dejan que la piedra se seque, que la piedra se llene de barrillos... Al final es una superficie que no es idónea para trabajar. A mí me gusta mucho utilizar la palma de la mano para extender el agua o para dejar que se absorba. De todas las piedras, la que más agua absorbe es la del 400, porque como las partículas son más gordas, el espacio entre partículas es más ancho y entonces cada más. En general, ninguna piedra de cerámica sintética es especialmente porosa. No absorben casi agua, la del 400 un poco más, pero no al nivel de una piedra como puede ser natural, que tiene muchos canales internos a base de toda la geoformación, ni es comparable a una artificial de baja calidad, que son esponjas, auténticas esponjas, que con echar agua en superficie enseguida las chupan e incluso llega a chorrear por debajo. Aquí vemos que he echado un poquito de agua en superficie, no he remojado la piedra, la podéis remojar 5 o 10 segundos si queréis, la del 400 va a dar un resultado un poco más rápido, pero realmente no es necesario. Humedecemos la superficie, la superficie es siempre húmeda. Cuando saquemos barrillo de la piedra, si el barrillo es del color de la piedra, vamos bien, si el barrillo es eminentemente de color gris, estará muy saturado de acero, conviene echarle un chorreón de agua a la piedra, quitamos ese slurry, ese barrillo saturado de acero y volvemos a echar agua. El barrillo de la propia piedra no conviene quitarlo porque contiene partículas abrasivas en suspensión. El barrillo que esté saturado de acero no va a comer igual y además es bastante incómodo de utilizar. Papel de cocina a mano siempre y comenzamos a afilar el cuchillo. ¿Cómo sujetamos el cuchillo? Primero, cogemos el cuchillo como si fuera un martillo. Segundo, lo cogemos siempre con la mano dominante. Si somos diestros, la derecha, si somos zurdos, la izquierda. Pero si yo soy diestro, jamás voy a afilar sujetando el cuchillo con la zurda porque no tengo el mismo control y la misma precisión. ¿Qué es importante a la hora de pasar el cuchillo? Y aquí ya adelantaba, aquí me iba a saltar un paso, así que he hecho bien en hacer el inciso porque ya de paso lo he recordado. ¿Cómo vamos a pasar el cuchillo? Vamos a pasar el cuchillo en ámbito. Y aquí sí que voy a hacer algo de zoom porque la cara me la tenéis muy vista y me interesa que veáis las manos. Yo creo que con esto no se va a perder ningún detalle. Más o menos ahí. No, incluso la voy a acercar un poco más, que me interesa que tengáis un muy buen plano de todo esto. Perfecto. Muy bien. Esta pequeña piedrita todavía no se ha hablado. Os hablaré cuando lleguemos a la piedra del 5000. ¿Qué queremos conseguir? Queremos conseguir quitar material de todo el filo en un ángulo constante. ¿Qué ángulo? En torno a los 15 grados de momento. Si luego de querer dar más, de querer dar menos, sabiendo la técnica es la misma, lo único que hay que ajustar es la muñeca. ¿Cómo calculamos los 15 grados? Pegamos el filo contra la superficie de la piedra, ponemos la yema del dedo índice, por ejemplo, en caso de esta mano, bueno, en caso de este lado, puede ser del pulgar en la otra, el caso es poner en la mitad de la yema de un dedo el lomo del cuchillo. Y una vez que tenemos esta superficie, que tenemos esta estructura, lo que hacemos es apoyar el filo del cuchillo en la piedra y vamos bajando el lomo hasta que el dedo nos toca contra la piedra. Esto nos sirve exclusivamente para calcular el ángulo, para decir, esta es la inclinación que yo doy del cuchillo sobre la piedra. Una vez que lo tenemos, retiramos el dedo, porque si no, cortarse es muy difícil afilando, porque el filo siempre va a estar tocando a la piedra, va a ser un triángulo cuya punta va a estar siempre pegada a la piedra. Limarse un dedo es bastante más fácil y duele porque son heridas, aunque son superficiales, son heridas muy extensas. Cicatrizan regular, al final queda bien, no es que quede un mal resultado, pero vamos, cicatrizan regular porque tardan en cicatrizar y duelen en el proceso. Entonces los dedos siempre fuera de la piedra. Calculamos la inclinación que le queremos dar, hay gente que pone dos monedas, yo os utilizo la mitad de la yema del dedo. Lo apoyamos, retiramos y este va a ser el ángulo en el que pasamos el cuchillo. Lo que llamamos en el mundo de la cuchillería, en el mundo del afilado, que es acelerar la moto, que es hacer esto, esto está prohibido. En este lado también, si hacemos el gesto de acelerar la moto, nos estamos cargando este ángulo. Una vez que decidimos a qué ángulo lo queremos afilar, se tiene que quedar en este. El cuchillo tiene que estar siempre pasando hacia delante y hacia atrás en el mismo ángulo, si no, estamos haciendo una variación en el ángulo del filo. Muy importante, sé que me estoy dejando cosas entre medias, volveré a ellas más adelante, siento que quede un vídeo un poco caótico, pero vamos, vamos sin guión, voy soltando todo lo que, igual que lo hacemos en los cursos, vamos comentando unas cosas antes y otras después. Muy importante, como ya he dicho, pasar el cuchillo en ángulo, no variarlo y lo siguiente es la forma de cogerlo. Vamos a coger el cuchillo como si fuera un martillo y como lo vamos a coger con la misma mano siempre, se coge distinto si vamos a afilar una cara del cuchillo u otra. Vamos a suponer que vamos a empezar por esta cara del cuchillo, por esta que tenemos aquí debajo, que es por la que yo siempre empiezo, lo podéis hacer al revés si queréis, pero a efectos prácticos de la explicación, vamos a empezar por esta. ¿Cómo sujetamos el cuchillo para afilar esta cara de aquí abajo? Pues aprovechando que tenemos el cuchillo sujeto como un martillo, necesitamos darle puntos de apoyo, puntos de sujeción. El pulgar va a ir a la base del cuchillo y luego tenemos la otra mano para ponerla en la hoja. Hay dos sistemas, dos formas de pasar el cuchillo sobre la piedra, uno es el sistema japonés que divide la hoja en tramos y otro es el sistema americano que trabaja toda la hoja a la vez. En el sistema japonés en el que trabajamos la hoja en tramos, como siempre necesitamos hacer presión sobre la superficie de la piedra para que la hoja del cuchillo quede bien pegada a la superficie de la piedra, en el sistema japonés y en el sistema americano pondremos los dedos distintos. ¿Por qué? Porque en el sistema americano necesitamos con la mano abarcar toda la hoja y en el sistema japonés nos tenemos que centrar en el tramo en el que estemos trabajando. El sistema japonés, repito, dividimos la hoja en pequeños segmentos. Cuanto más recto sea el segmento, más largo lo podemos hacer, es decir, podemos afilar este trozo. Aquí que ya empieza a haber curva lo tenemos que trabajar un poco más pequeñito y cada vez más pequeño porque al trabajar en plano, para amoldarnos a esa curvatura, pues cuanto más marcada sea la curva, más pequeñito tiene que ser el segmento. En uno que es largo y recto como este, podemos afilar esto del tirón. Supongamos que vamos a afilar este tramo de la hoja, lo apoyamos contra la piedra, el pulgar como he dicho aquí y tenemos dos opciones, o ponemos tres dedos o ponemos el pulgar y los otros dos. Yo la verdad es que como tiendo a mezclar sistemas y en el americano se utiliza el pulgar con los otros dos, pues al final es lo que suelo utilizar. Ya como más cómodos os sintáis. Yo os doy las opciones, vosotros escogéis la que más os conviene. ¿Por qué? Nota importante antes de empezar a afilar. No hay un sistema ideal de afilado, no hay una técnica que sea superior a las otras, no hay una que sea buena y el resto son malas, eso son dogmas de fe. A la hora de afilar lo que nos interesa es sacar un buen filo. Cualquier técnica que os permita sacar un buen filo es una buena técnica. Lo que nos interesa es el resultado y no el medio. Si es verdad que yo os enseño las técnicas que resultan más efectivas. Cosa que nunca me veréis enseñaros, apoyar el cuchillo y dar vueltas. ¿Por qué no os lo enseñaré a pesar de que se puede sacar un buen filo? Primero, porque se tarda más que haciendo pasadas continuas y rápidas. Aquí no se puede ir tan rápido como de otra forma. Las pasadas son menos consistentes al ir dando la vuelta, al ir dando círculos. No es lo mismo que fijar un ángulo y marcarlo en una sola dirección, en una ida y en una vuelta. Aquí estamos haciendo giros de 360 grados, es más fácil que se vaya la mano. Y también porque la piedra hay que aprovecharla entera. Si afilamos solo con un trozo, al final desgastamos más ese trozo que el resto. Por tanto, a pesar de que veáis bastantes técnicas, escoged la que mejor os resulte, adaptarla. Yo he adaptado técnicas que he visto por ahí. Y sobre todo escogedla con la que os sintáis cómodos. Yo os enseño, como ya os he dicho, las principales, las más eficientes. Y luego ya vosotros hacéis lo que os dé la gana, que para eso son vuestros cuchillos. Comenzamos pues con el proceso de afilado. Coged una taza de café, sentaos, poneos cómodos. Y si tenéis un cuchillo a mano, os recomiendo que lo cojáis para que vayáis sintiendo cómo sujetarlo, cómo son las posiciones, cómo son los agarres. De nuevo, agarre tipo martillo, ponemos el pulgar en la base. Yo voy a colocar dos dedos y el pulgar. Y siempre en mente que la parte que vamos a trabajar va a ser este segmento. Los 15 grados más o menos. El dedo, una vez que lo hemos utilizado para medir, vuelve a sujetar la hoja del cuchillo. Y empujamos hacia adelante y hacia atrás, aprovechando toda la longitud de la hoja. Que sea un movimiento suave, que sea un movimiento continuo. No hacemos el gesto de acelerar la moto. Esto me veréis insistir bastante porque es muy importante. Hacia adelante y hacia atrás, en ese ángulo. Si veis, el ángulo del cuchillo con respecto a la piedra siempre se mantiene. Me da igual que el cuchillo esté así, que el cuchillo esté así, que esto me lo dice alguna gente. Esto me da igual. Lo que me importa es el ángulo que forma el cuchillo sobre la piedra. La inclinación que tiene sobre la vertical. Sobre el plano horizontal me da igual la inclinación que tenga el cuchillo con respecto a la piedra. Es en el plano vertical. Dicho esto, y remarcando ya estos puntos, empujamos hacia adelante y hacia atrás, aprovechando toda la longitud de la piedra. Eso nos permite eliminar más metal de una sola pasada. Y además nos permite que el desgaste de la piedra sea más uniforme. Si nos centramos solo en este trozo, al final hacemos una forma de U. Cuando aplanemos la piedra, estamos comiendo mucho material del resto hasta llegar al fondo de esa pequeña zona desgastada. Nos va a permitir ahorrar tiempo y nos va a permitir ahorrar dinero en función de desgaste de piedra. Es decir, la piedra nos va a durar más. Empujamos hacia adelante y hacia atrás, haciendo presión contra la piedra. ¿Y hasta cuándo estamos insistiendo? Pues bueno, os enseño esto. Voy a acercarlo un poco al objetivo. Lo que os hablaba antes de los chivatos, de los chivatos con respecto al folio, siempre se me olvida. Ahora sí se enfoca. ¿Veis lo chivato que es la marca negra? Esto lo que nos permite es ver de dónde estamos atacando el acero. Yo estoy atacando un bisel de en torno a medio milímetro de forma regular a lo largo de la zona que estoy afilando. Esto está muy bien. Esto es lo que tenéis que conseguir. Y al final el rotulador negro os va a decir de dónde estáis quitando material. Es cierto que el acero, también en función de cómo va cambiando de color con las pasadas, también lo indica. Pero bueno, esto es un indicador bastante más claro porque es negro contra el brillante del metal. Entonces se ve muy bien. Continuamos pasando y ¿hasta cuándo pasamos? Hasta que por el lado contrario palpamos la rebaba. La rebaba es un hilo que se nota y se nota bien. Es un pequeño trozo de metal que a base de ir comiendo material por el lado que estamos afilando se desgasta tanto que la punta se adelgaza lo suficiente como para que una pequeña laminita sea tan delgada y tan frágil que se doble hacia el otro lado. En el momento en que por el otro lado notamos una rebaba, esto se nota cogiendo el pulgar o cualquier dedo y pasándolo desde el lomo hacia afuera en esta dirección, aquí tenemos que notar un borde, un borde metálico. Eso es la rebaba. En el momento en que tenemos rebaba en el segmento que estamos afilando, yo aquí no tengo pero esto es a efectos didácticos, o sea que no voy a esperar a afilarlo completamente, eso vendrá luego. En el momento en que tenemos rebaba en toda la longitud del segmento que estamos afilando pasamos al siguiente. Puede pasar que saquemos rebaba por un lado del segmento y por otro no. Eso significa que por el lado que no, el desgaste de la hoja a la hora de ir cortando ha sido mayor. Entonces insistimos hasta que tengamos rebaba en todo ese segmento. Una vez que tenemos rebaba en ese segmento, yo he estado afilando este, vamos a pasar al siguiente. Igual que antes, lo único que cambiamos es la posición de los dedos porque los dedos siempre tienen que estar haciendo presión contra la piedra. No puedo tener los dedos aquí y estar haciendo esta pasada porque el cuchillo flexa, la presión no es constante, la hoja cuanto más larga y más delgada más se comba, al final acabo comiendo el material de los lados del cuchillo sobre la piedra. Si luego traigo un jamonero, lo veréis con más claridad cuando el cuchillo flexa, como solo toca en dos puntos de la piedra. Lo dicho, esta mano está confinada a la superficie de la piedra, no se mueve, esta sí se mueve con la hoja del cuchillo, esta se mueve hacia delante y hacia atrás sobre la piedra, como si estuviera cautiva, sobre el espacio aéreo de la piedra, para entendernos. Humedecemos la piedra, esto es muy importante, que siempre tenga agua en superficie para que se humedezca, se deslice, se forme el barrillo. Apoyo los dedos en el siguiente segmento, este más corto, vamos a trabajar este lado. Lo paso hacia delante y hacia atrás, sin variar el ángulo, con un ángulo constante. Resulta muy cómodo pasarlo con esta inclinación sobre la piedra porque es muy anatómico, es muy natural, si lo queréis pasar así os va a costar un poco más, porque la muñeca tiene que estar forzada, si lo queréis pasar así es que directamente no se puede. Una inclinación de unos 45 grados o un poco más sobre la piedra es muy cómodo para pasarlo. Afilamos, estamos aquí un rato quitando material con esta piedra tan vasta que es la del 400, pasamos nuestro dedo por encima, notamos la rebaba, pues vamos a la parte final. Cuando ya nos vamos acercando a la curva, hay dos movimientos que hay que hacer, que uno es el de curva como tal, y otro que hay que hacer es levantar la parte trasera del cuchillo, el pomo. Aquí sí que voy a tener que meter bastante curva de la cámara porque me interesa mucho que lo veáis. Corto y enfocado. Vale, creo que aquí se va a ver muy bien. Este cuchillo que tiene poca curvatura en la parte final es más difícil que se vea, así que para eso he traído este otro, que sí que tiene, vamos a secar esto aquí porque este no me interesa afilarlo ni que se moje ni que se manche, este está perfectamente afilado, simplemente para enseñaros el proceso. ¿Cuál es el problema de que la punta acabe en una curva? Que la hoja no toca la piedra. Hay gente que dice, bueno, voy a inclinar más el cuchillo para que toque la punta, que hemos dicho, eso no se hace nunca. Además, no se hace nunca porque no sirve para nada, no cumple el objetivo que tenemos en mente. Es decir, yo tengo esta hoja aquí, digo, bueno, voy a variarle el ángulo. ¿Por variar el ángulo la punta toca la piedra? No. Por variarle el ángulo lo único que estoy haciendo es cargarme el filo. Si yo quiero que, supongamos que estoy afilando en este ángulo, lo quiero mantener constante, yo no hago este movimiento, pero quiero afilar la punta. Entonces tengo esto aquí apoyado, lo que tengo que hacer es coger y levantar, como si aquí hubiera una línea vertical, levantar el pomo del cuchillo. Sin variar el ángulo, vuelvo a insistir, este ángulo no se varía, aunque os pueda parecer lo contrario. Si el ángulo permanece firme y os parezca lo que os parezca, no se mueve. ¿Qué hacemos cuando levantamos el pomo del cuchillo hacia arriba en la vertical? Bueno, voy a darle un ángulo más marcado para que lo veáis. Aquí la punta no toca, si levanto el pomo, veis que se va amoldando la curva. A medida que yo levanto sobre la vertical la parte final del cuchillo, esto se va amoldando. Esto también es útil a la hora de corregir puntas rotas, porque si la curvatura que yo le tengo que dar llega hasta aquí, supongamos que tengo la punta rota, esto tocaría hasta aquí. Si yo le meto más ángulo, iría comiendo material en curva hacia atrás. En general, que os quede la idea de que cuanto más levantéis el pomo del cuchillo, la parte final del mango, mayor será la curvatura que describa la hoja hacia atrás. Sobre esto, ¿alguna nota más? Seguro que sí, pero creo que me la dejo en el tintero. Procedemos, y si me acuerdo os la digo luego, porque es tantísima información, que sin un guión y aquí hablando de forma improvisada, se pierde mucho. Sobre las puntas, pues, las puntas es algo que a muchos os cuesta mucho y no me extraña porque es lo más complicado al empezar. Voy a ver cómo tenemos esto enfocado, y si me convence, pues casi que lo vamos a dejar aquí. Vamos a abrir un poco más el campo, que no se pierda información, que no se pierda detalle, pero yo creo que lo vamos a dejar así porque me parece un ángulo estupendo, que se va a ver con mucho más detalle que si se viera desde más para arriba. De nuevo, pulgar abajo, bueno, agarra en forma de martillo, pulgar abajo, ponemos los dedos, pasamos en ángulo. ¿La punta cómo lo hacemos? Como he dicho, levantando, no moviendo esto. Esto si os fijáis, fijaos en el ángulo, permanece constante, pero levanto de atrás, levanto del pomo hacia arriba, y eso me permite que la curvatura sea molde a la piedra. Al mismo tiempo, hago un pequeño gesto de curva para que la curva del cuchillo sea molde. El gesto al final es este, voy haciendo una curva y levantando el pomo del cuchillo. Esto es práctica y práctica porque no hay otra. Entonces, al final, ese pequeño gesto en curva y levantando el pomo del cuchillo. Supongamos que ya hemos comido material de toda la parte que veis que está en grisáceo, es el metal de debajo, esa es la parte en la que hemos comido. Como vuelvo a decir, el rotulador muy buen chivato. Ya hemos comido del sistema japonés a tramos de toda la hoja del cuchillo, de esta cara de la hoja. Tenemos rebaba en toda la superficie, nos ha quedado genial, la punta está estupenda, tenemos que pasar al otro lado. ¿Qué hacemos? Le damos la vuelta al cuchillo en la mano. Aquí, ¿qué pasa? Ya no podemos poner, el agarre es el mismo, es agarre en martillo, pero ya no podemos poner el pulgar en la hoja del cuchillo. He visto a gente que lo hace, incluso gente que afila muy bien. Vi un japonés en Youtube el otro día que lo hacía, pero esto es incómodo, esto es incomodísimo. Para no forzar la muñeca, si cogemos el pulgar y lo pasamos de la hoja en la que lo teníamos en esta cara, y en lugar de ello lo ponemos en el lomo, tenemos un punto de apoyo muy firme que es este agarre del cuchillo. Pulgar al lomo, el otro pulgar también al lomo, y los dedos de la mano izquierda sobre la superficie del cuchillo. Podemos poner también incluso el índice, si nos resulta más cómodo, eso ya va en gustos. Yo personalmente me gusta poner el índice, el pulgar atrás y luego estos dedos. ¿Cuál es el problema aquí con el sistema japonés, con este de afilado en tramos? Que si intentamos inclinar para coger un tramo grande, tenemos aquí el mango del cuchillo, tenemos aquí la virola, bueno en este caso no hay virola, el inicio del mango, nos estorba contra la piedra. Aquí el inicio tiene que ser muy perpendicular a la piedra porque no tenemos margen para darle más inclinación, entonces afilaríamos un rato hasta que sacáramos rebaba, o si queremos o podemos hacer un tramo dinámico, es decir, estar afilando, moviéndolo, no tiene por qué ser estático, podemos deslizarnos a través de todo el segmento que estemos afilando. Suponemos que lo dejamos quieto, afilamos en horizontal hasta que saquemos rebaba y ya cuando pasemos al siguiente segmento, que ya separaremos el cuchillo de la piedra, ya sí que le podemos dar todo el ángulo que queramos. Otra opción que hay es afilar este tramo, pero no de forma simultánea, es decir, pasar adelante y hacia atrás este pequeño margen que nos da la piedra, separarnos un poco y a poco que separemos el cuchillo ya le metemos la inclinación, con lo cual estamos trabajando todo este segmento de esta forma. Esta es la principal diferencia entre un lado y otro, varía la forma de poner las manos y varía que no podemos darle todo el ángulo que queremos al cuchillo de primeras porque nos estorba el mano. Cualquier cosa que no se entienda me la podéis poner por los comentarios y os lo intento explicar un poco en llamas. Muy bien, supongamos que ya tenemos este segmento perfectamente afilado, pues tenemos que pasar al siguiente. Pasamos, afilamos, aquí ya no hay problema. Y luego la punta, la punta es un poco diferente al otro sistema, si recordamos, bueno, al otro sistema no, perdón, este todo el sistema japonés, al otro, a la otra cara del cuchillo me refiero. No me lo tengáis en cuenta, si me lío a veces es mucha información, no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero fácilmente de 40 minutos. Mientras que en el otro lado hacíamos este gesto, levantar hacia arriba y hacer el movimiento en ángulo, en este lado hay una forma más fácil de hacerlo que es empujando hacia atrás y hacia adelante al tiempo que giramos y al tiempo que vamos levantando el pomo. El pomo hay que levantarlo siempre y la curvatura es muy agradecida de hacer. Vamos a descomponer este movimiento que tiene tres partes en sus partes fundamentales. Os voy a enseñar cómo es el movimiento y luego lo descomponemos. Muy bien, vamos a descomponerlo. La parte más obvia, yo empujo hacia atrás y hacia adelante, como en el resto de la hoja y en el otro lado incluso, empujo hacia atrás y hacia adelante. Un gesto un poco más sutil, yo a medida que voy empujando hacia atrás y hacia adelante, voy haciendo esto con la hoja. Voy girando. ¿Cuál es el problema? Yo, cuando tengo el cuchillo en esta inclinación, me puedo permitir utilizar todo este tramo para hacer esta curvatura. Si yo cojo y con el cuchillo agarrado en esta posición hago la curvatura en este espacio, en vez de aprovechar toda esta longitud solo tengo este pequeño trozo. Por eso lo compenso moviendo el cuchillo hacia atrás y hacia adelante. Porque si no, el movimiento que haría sería simplemente este. Y esto es muy poco espacio, a men de desaprovechar casi toda la piedra y desgastar solo este trozo. Entonces, vuelvo a empezar. El primer movimiento es hacia adelante y hacia atrás. El segundo movimiento que también hago a medida que empujo hacia adelante y hacia atrás es amoldar la curvatura del filo al cuchillo. Y eso lo hago moviendo las manos en alto. Y además, el tercer movimiento, que es muy importante, es a medida que yo me voy acercando a la punta para que esto cuadre, porque si yo hago el giro, pero no voy a coger el otro, que antes se ha visto muy bien. Si yo lo paso por aquí y hago el giro, lo puedo hacer muy bien, pero la punta va a seguir sin tocar. Entonces, a medida que hago el giro, tengo también que levantar el pomo del cuchillo para que la punta toque. Entonces, lo que tengo que ir haciendo es moviendo hacia adelante y hacia atrás. Cuando estoy llegando a la punta, moverlo inclinado, es decir, la hoja va haciendo este ángulo, esta curvatura, este trazado y además voy levantando el pomo del cuchillo. Y estos son tres movimientos que hay que ir haciendo a la vez para llegar a la punta del cuchillo. Esto es mucho más sencillo de lo que parece aquí explicado, no es tan difícil, pero sí que necesita mucha práctica. Una ventaja muy importante que tenemos es donde coloquemos los dedos. Si yo pongo, por ejemplo, a mí me gusta mucho en el sistema japonés poner el meñique sobre la punta o poner, depende del que esté utilizando. Si estoy trabajando un segmento más amplio, como puede ser aquí, pues puedo coger y poner el meñique. Si no, puedo poner cualquiera de los otros, normalmente el corazón. Ya depende de cómo agarre el cuchillo, pero siempre poner la yema de un dedo sobre la punta. ¿Por qué? Porque en el cuchillo no tengo sensibilidad, pero en las yemas de los dedos tengo muchas. Entonces, no es lo mismo la sensibilidad que yo tengo si apoyo el dedo y presiono, que si apoyo el dedo y presiono contra algo duro, aquí se nota más la presión. No es lo mismo la sensibilidad que yo tengo aquí, que la sensibilidad que yo tengo aquí, que aquí o aquí. Voy notando dónde está el cuchillo en el espacio en cada momento y cómo va tocando la piedra. Sé si solo toca con la punta y me estoy pasando, sé si no llega a apoyar y me estoy quedando corto, sé si lo estoy dando mucho ángulo. Entonces, la sensibilidad que os va a dar la yema del dedo sobre la parte del cuchillo que estéis trabajando es importante. Supongamos que ya hemos afilado esa parte perfectamente y hemos sacado... Bueno, estábamos con esta... Sí, es cierto, estábamos con esta. Estábamos afilando la parte de aquí abajo. Sacamos rebaba por este lado. Palpamos ese hilito que os he dicho antes, lo palpamos en toda la extensión. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es quitar la rebaba. ¿Cómo se quita la rebaba? Forzando ese pequeño hilito a que se parta y se separe de la hoja. Para ello, cogemos y apoyamos en la esquina de la mano con la que estemos sujetando el cuchillo. Esto lo digo así porque en caso de un zurdo será la esquina superior izquierda, en caso de un diestro la esquina superior derecha. Como es la esquina de la mano con la que cogeis el cuchillo, así no os liáis. La cogeis arriba, le metéis bastante más ángulo de con el que estamos afilando, sin hacer presión ninguna, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, porque si no os cargáis el filo. Apoyamos la hoja del cuchillo, ponemos dos dedos por delante y aprovechando toda la longitud de la hoja y toda la superficie de la piedra, vamos empujando hacia abajo. Damos varias pasadas muy suaves, como veis casi ni estoy sujetando el cuchillo, tiene que ser el propio peso del cuchillo el que lo haga. Vamos dando varias pasadas y con eso conseguimos quitar esa rebaba, forzar ese pequeño hilito tan delicado a que se separe y se rompa. Cuando pasamos para quitar la rebaba, si el filo es lo bastante delicado, a veces sale rebaba por el lado contrario, entonces hay que quitarla también. Normalmente ya por sistema damos pasadas para quitar la rebaba en los dos lados de la hoja. Por el otro lado de la hoja, para quitar la rebaba, lo que se hace es apoyar el cuchillo contra la base de la piedra, la piedra siempre húmeda, esto no me cansaré de repetirlo, podéis utilizar la mano para limpiarla, para quitar la humedad, para quitar la suciedad. Esto luego con agua y jabón sale y de la superficie de la mesa, con agua, jabón, cristasol, alcohol, sale con todo, se disuelve muy fácilmente. Bueno, pues una vez que tenemos la piedra húmeda, colocamos el cuchillo completamente plano, completamente perpendicular, plano me refiero en esta dirección del espacio, completamente perpendicular sobre la piedra, si tomamos la piedra como la vertical. Apoyamos el cuchillo, dos dedos por delante, como he dicho, bastante más ángulo que a la hora de afilar y sin presión ninguna contra la piedra. Y vamos deslizando, utilizando toda la longitud de la piedra y toda la longitud del filo de la hoja. Damos pares pasadas. La punta, como veis, también hay que levantar el pomo para que se amolde, sino al final lo que hacemos es dejar la punta en el aire. Muy bien, hemos quitado la rebaba, ¿qué hacemos? Lo siguiente que hacemos es, yo por lo menos paso un test del papel para ver qué tal he dejado la superficie del cuchillo. A lo mejor con el test del papel descubrís que hay un trozo en el que el cuchillo corta peor, eso es señal de que ha habido más desgaste ahí y tenemos que insistir más con las piedras. O a lo mejor queda una pequeña mella que no hemos visto y no hemos quitado, pues bueno, ya el papel nos lo dice. Supongamos que el test del papel pasa bien, el corte es bueno, eso sí, el sonido es vasto y se nota que desgarra. Lo que hacemos es pasar a otra piedra, cambiamos la piedra y hacemos el mismo sistema. Yo voy a seguir siempre con esta, pues porque no he conseguido darle la fineza al filo, ni mucho menos que es necesario, pero bueno, iríamos cambiando de piedra. Con las siguientes piedras, como el sistema japonés es un sistema de afilado a tramos y no todos los tramos los hemos trabajado igual y pueden quedar pequeños escaloncitos entre ellos, lo que suelo hacer yo es utilizar el sistema americano para igualar. El sistema americano, como trabaja toda la longitud del filo de una sola pasada, nos permite igualar esos pequeños escaloncitos. ¿Cómo se hace? La sujeción es prácticamente igual, pues esta cara cogemos, ponemos el pulgar en la base y aquí sí que hay que poner el dedo corazón, el tercer dedo, yo suelo poner el índice encima y el pulgar a mitad. Esto nos da tres puntos de apoyo a lo largo de toda la superficie de la hoja. En la esquina de arriba de la mano que utilicéis ponéis la... voy a enchufarlo desde arriba porque si no quizá no se vea. Yo creo que desde aquí se debería ver bastante bien. Desde la esquina de arriba, la más lejana a vosotros, la del lado de la mano con la que utilicéis, la con la que estéis sujetando el cuchillo, cogéis, apoyáis la base y hacéis todo un trazado continuo con la hoja hasta la misma esquina pero abajo. Quito esta mano, os enseño el movimiento, empieza la hoja aquí, como veis pasa todo el cuchillo por aquí, esta parte queda en el aire, por eso levanto el pomo del cuchillo hacia arriba para que toque la punta y lo deslizo hacia abajo y termino con la punta aquí. Y la vuelta es igual, voy bajando el pomo del cuchillo para levantar la punta y que toque el resto de la hoja y voy haciendo este trazado. ¿Veis? Esto con puntos de apoyo entre medias para que siempre haya presión sobre la piedra. Yo ahora mismo no estoy apretando hacia abajo para que se deslice con más facilidad y lo veáis. Supongamos ahora que hemos terminado con ese lado, hemos sacado rebaba por el otro y queremos cambiar al lado contrario. Aquí en el lado contrario hay dos opciones, la que todo el mundo hace y la que hago yo. La que todo el mundo hace es coger, apoyar igual que en los japoneses a lo largo de toda la superficie de la hoja, los dedos, estos dedos, los pulgares al lomo, coger y tirar hacia abajo haciendo este movimiento. Esto evidentemente trabaja toda la longitud del filo. Quito esta mano para que se vea. Aquí se trabaja toda la longitud del filo. Sin embargo, a mí me resulta incómodo. Yo lo que hice fue girar 90 grados la piedra y con los dedos en la misma posición, coger en la esquina de abajo, en la mano con la que manejemos el cuchillo, en mi caso abajo a la derecha, en caso de un zurdo abajo a la izquierda, coger, empezar por la punta, mover toda la superficie de la hoja a lo largo de la piedra, terminar de nuevo en la esquina contraria y volver. Quito esta mano para que se vea. Lo que haría sería esto. Al llegar a la punta levanto el pomo, al trabajar el resto de la hoja, pues lo voy bajando. Y esto a mí me resulta bastante más cómodo porque de hecho si estáis de pie esto es prácticamente un movimiento de cadera. Por cierto, ahora que voy con relativa velocidad sobre la piedra, no tenéis que correr de primeras. De primeras tenéis que ir muy despacio, tenéis que disfrutar del movimiento, tenéis que sentir la piedra. Y será la... eso es la signa del mercado, no os preocupéis, no me están bombardeando, que a las 12 suena todos los días. La velocidad os la va a pedir el propio cuerpo cuando digáis voy muy lento, esto tiene que ir más rápido, tengo que sacar el trabajo más rápido, que voy muy lento. Eso os lo va a pedir el cuerpo. No tengáis prisa en correr de primeras porque la velocidad lo único que os hace es que acabéis el trabajo más rápido. No da mejor técnica, no da mejor acabado, lo único que da es velocidad, es ahorrar tiempo. Cuando el cuerpo os diga voy muy lento, esto se me hace muy pesado, entonces corred, porque habréis dominado la técnica. Lo que no podéis hacer es correr de primeras si no sabéis lo que hacéis, porque al final es un desastre. Tenéis que coger, ir despacio, tenéis que ir disfrutando del movimiento, entendiendo el movimiento, sintiendo la sensación que os da la punta, sintiendo cómo va variando la presión a lo largo de la hoja, sintiendo el ángulo, sintiendo cómo el ángulo permanece constante y cómo sois capaces de mantenerlo sin mover la muñeca. Todo eso tenéis que ir sintiéndolo y la velocidad nos lo da. Las primeras semanas ni se os ocurra correr. Cogeos una taza de café, una cerveza, lo que queráis, poneos sentados y disfrutad de lo que estáis haciendo. Al final esto tiene que ser divertido. Y cuanto más divertido sea, mejor resultado dará. Cosas que no había comentado antes. Esta pequeña piedra se utiliza con la piedra del 5000, o del 5000 en adelante, y esta se llama una nagura. Originalmente con las piedras naturales, las piedras, la nagura es una piedrecita típica de Japón, por aquí y por la tradición occidental no he oído que tengamos parecidas, o no lo sé porque yo he trabajado siempre con las piedras las migas en caso de las naturales o con las artificiales, con lo cual nunca me ha hecho realmente falta una nagura. La nagura sirve, en caso de piedras naturales, para arrancar ese primer barrillo tan duro, que no sueltan partículas abrasivas con tanta facilidad como las artificiales. Entonces la nagura servía para hacer ese primer barrillo, para hacer esa arrancada de material en las piedras naturales. En las piedras artificiales, para lo que nos sirve es para limpiarlas. La piedra del 5000, como hemos dicho, son granitos muy pequeñitos, son unas partículas de un tamaño muy muy pequeño, con lo cual el poro es diminuto. La partícula de acero, que en el poro de una 400 o en el poro de una 1000 entra y sale como Pedro por su casa, en el de una 5000 queda encajado dentro, se encastra dentro del poro por el tamaño tan pequeñito que tiene ese pequeño panal, esa pequeña separación entre partículas. Entonces al pasar el cuchillo sobre la piedra, a diferencia de en estas, que si yo paso el dedo me llevo el metal conmigo, en la de 5000, cuando pasemos veremos que pasar el cuchillo a veces es como dibujar con un lápiz encima. Se hace una línea gris que es polvo de acero que se ha quedado incrustado y eso no se va aunque le frotemos. Sí que se va cuando aplanamos la piedra, porque aplanar la piedra es como el material de la superficie de la piedra, pero si lo queremos quitar mientras estamos afilando tenemos la nagura que se utiliza como un borrador, que lo que hace es disolverse ella, en parte, porque es una piedra muy blanda, absorber ese metal que queda atrapado y lo limpia y deja la piedra nueva. Hay gente que la utiliza para hacer un barrillo abrasivo a su vez, que tienen naguras de diferentes tipos de grano. A mí personalmente no me parece que dé una diferencia notable. Yo lo utilizo como borrador, como limpiador y ya está. Hay gente que sí que le pone más interés, más énfasis. A mí personalmente me da igual. Bueno, supongamos que ya hemos pasado por las tres piedras, al terminar cada una de ellas hemos quitado la rebaba. Después del sistema americano también hay que quitarla. La 1000 va a dejar una rebaba más fina y la 5000 casi ni se va a notar la rebaba si es que la llegáis a notar. Pero bueno, termináis de pasar el cuchillo por la piedra, le quitáis la rebaba, pasáis el test del papel, veis que corta bien. ¿Qué hacemos ahora? Pues en caso de que queramos, el asentador. Y digo en caso de que queramos, porque hay cosas, materiales que vayamos a cortar que no agradecen para nada un filo tan pulido. Por ejemplo, el tomate que tiene una piel muy resistente. Tiene una piel sobre la que resbala con facilidad el cuchillo. Voy a cambiar la batería, que esto está en las últimas. Muy bien, batería cambiada, volvemos a la carga. Como os decía, hay materiales que agradecen muy poco que el cuchillo tenga un filo muy pulido. Por ejemplo, a la hora de cortar tomates, un filo muy pulido resbala mientras que uno, con un acabado un poco más vasto, agarra bien. Los cortadores de jamón, por lo que he hablado con ellos y por lo que me han dicho otros afiladores, agradecen mucho más un filo terminado con diamante ultra fino que con una piedra del 5000 o 5000 y asentador. ¿Por qué? Porque el jamón es muy graso y además es muy duro. Con la grasa que tiene y además con esa dureza, el cuchillo resbala, no muerde, no agarra. Otros que también han comentado cosas parecidas. ¿Quiénes eran? Sí, por ejemplo, chefs que me han dicho que hojas más pesadas y con acabados más vastos le dan buenos resultados a la hora de cortar ciertos materiales, como puede ser el tendón, que un cuchillo japonés con una hoja muy ligera y un filo muy muy fino resbala y no lo corta bien. Entonces, ajustad el acabado del cuchillo al resultado que queráis conseguir a la hora de cortar y al material que queráis cortar y a la labor que queráis que haga, a fin de cuentas son herramientas. No hay un cuchillo ideal, sino que cada uno es una herramienta especializada en un aspecto. Nos aprovechamos de las ventajas que nos ofrece para conseguir la mayor eficiencia en la tarea en la que queremos utilizarlo. Supongamos pues que queremos cortar filetes muy finos de carne, queremos hacer un corte que tenga un acabado muy muy suave. Voy a asegurarme de que he puesto la cámara a la vuelta. Sí, vamos a levantarla un poco. Así, perfecto. Como os he dicho antes, mucho cuidado con la humedad. El cuero, para el cuero la humedad es veneno. El cuero os va a durar toda la vida. Va a ser lijado, reaplicar pasta, lijar, reaplicar pasta, pero en el momento en que le caigan unas gotas, lo habéis estropeado. Para pasar el cuchillo a lo largo de la superficie del cuero, primero por la cara de óxido de cromo o por la pasta abrasiva que le hayáis puesto, porque va a ser más abrasiva que el cuero. Esto equivale a un 10.000-12.000. Es una pasada de suavizado brutal. Lo habréis visto sobre todo con los barberos. Para el corte de pelos sí que interesa que sea el filo lo más fino, lo más delicado posible. Para los cortadores de jamón, prácticamente prohibido. Depende del corte que vayáis a dar, pues así lo utilizaréis o no. A mí en general en cocina cada vez lo utilizo menos y no me parece la herramienta imprescindible que me parecía antes, pero os enseño cómo se utiliza. Apoyamos el cuchillo, le damos menos ángulo del que le estábamos dando antes, apoyamos dos dedos por encima, los dedos se van a mover en esta dirección y la hoja se va a mover de aquí para acá y de aquí para acá. Es decir, hacia allá y hacia acá, haciendo una línea inclinada. No me sale la palabra ahora. Entonces, con mucho menos ángulo, muy suavemente, no apretamos, lo que vamos a hacer es deslizar todo el cuchillo a lo largo de toda la superficie. Vamos a descomponer este movimiento que estoy haciendo en los movimientos que lo forman. Esta mano, el único movimiento que tiene es acompañar al cuchillo a lo largo de toda la superficie del cuero. Entonces, lo ponemos muy cerca del filo y a medida que vamos deslizando, pues la posición relativa de los dedos con respecto a la hoja va variando, pero la posición absoluta con respecto al cuero permanece constante. Siempre está en la misma línea, no se sale, aunque luego vaya cambiando, pero es el cuchillo el que se mueve. La hoja del cuchillo, sin embargo, se mueve hacia acá y hacia abajo, se mueve hacia el lado y hacia abajo. Voy tirando, voy tirando y a medida que vamos acercando la punta, levanto el pomo para que la punta también toque. Si lo paso y no levanto el pomo, la punta se queda sin tocar, se queda sin acariciar el cuero. Para que se vea cómo lo hago, lo hago en movimiento completo. Al llegar aquí voy haciendo algo de curva y levanto, igual que en la piedra. Muy suave, cuando le hemos dado 10, 15, 20, las que queráis, pasamos al otro lado. Aquí, como sí que se pueden contar las pasadas, yo os recomiendo que las deis tantas por un lado como por otro. Bueno, adelanto acontecimientos. Como veis, he girado el asentador. Hay gente que no lo hace, hay gente que coge y da pasadas de base a punta por un lado y por las otras la da de punta a base. Es decir, empieza con la punta por el otro lado y la da hacia acá. Esto es perfectamente válido, probadlo y si os resulta cómodo hacerlo, pero a mí me resulta más cómodo girar el asentador. ¿Por qué? Porque de este modo doy una pasada de base a punta, doy las 10, 15, las que quiera dar, giro el asentador 90 grados y sigo trabajando de base a punta. Apoyo la base del cuchillo y voy tirando hacia atrás, girando el cuchillo al llegar al final y levantando la punta. Y esto me permite, con un gesto que es prácticamente echarme hacia atrás del asentador, en el que mis manos, mis brazos no se tienen que mover, puedo mover incluso el cuerpo y echarlo hacia atrás. Con esto consigo unas pasadas muy continuas, por un lado de base a punta y por el otro lado de base a punta. Y simplemente girando al asentador consigo unas pasadas constantes y muy consistentes. Este asentador habría que darle una lijada porque está algo sucio. Es coger y pasarle un papel de lija, no tiene misterio ninguno. Y la mecánica es la misma que antes. Cogemos, apoyamos la base con muy poca presión, con muy poco ángulo, dos dedos para mantener el cuchillo siempre pegado sobre el cuero, porque si no esto se podría mover. 1, 2, 3, supongamos que llegamos, 12, 14, 15. La velocidad ya os digo, la va a dar la experiencia. Pasamos al otro lado, giramos el asentador y de nuevo. 1, 2, 3. En este lado me resulta más cómodo poner 3, 4 dedos que poner solo 2, pero por la forma que tiene la mano y por no forzar la muñeca. 1, 2, 3, 14, 15. Supongamos que ya lo tenemos. Ahora el cuchillo pasaría el test del papel de forma perfecta. Pero como digo, que pase bien el test del papel no siempre significa que vaya a cortar bien el material que queremos, así que adaptarlo a vuestras necesidades. Esto es la forma estándar de hacerlo. Es la forma más generalizable y más estándar. No voy a andar buscando más sinónimos porque con eso nos vale. ¿Qué situaciones especiales tenemos? Pues para enseñároslas he traído las famosas cartulinas de la otra vez. Supongamos que esta es la superficie de la piedra, es decir, esto es esto visto desde la superficie, visto justo desde aquí. Una de las situaciones que más me comentáis, que me comentaba gente en los cursos, es a la hora de afilar los cuchillos japoneses. ¿Cómo cuáles? Como este precioso Yanagiba que está en proceso de restauración. Ya os adelanto acontecimientos porque los vídeos de la restauración de este todavía no los he subido y probablemente suba este que estoy grabando ahora antes que el otro. Bueno, me queda mucho todavía por corregirle, sobre todo a la hora de rehacer el bisel, pero el óxido ya se ha ido en su mayor parte y ya quedan detalles menores. Supongamos este Yanagiba, sí, vale, todos sabemos que se apoya el bisel de la hoja sobre la piedra y esto nos da el ángulo. Sin embargo, habréis oído a veces que hay gente que... Voy a quitar esto del medio porque no sé si entra dentro del campo o no y no me la quiero jugar. Habréis oído que hay escuelas que dicen que solo se hace presión cuando vas o que solo se hace presión cuando vienes. Con la técnica que yo os he explicado antes se hace presión al ir y al volver. El problema con los cuchillos japoneses como este, apoyamos el cuchillo, ponemos los dedos delante para hacer presión, pero a mí aquí sí que me gusta hacer presión solo cuando vuelvo. Es decir, cuando voy desde tirando hacia la parte de arriba del cuchillo. ¿Por qué? Porque esto es el filo, estos son los que forman el filo. Si yo empujo al ir y se varía el ángulo porque aquí se haga el vacío, porque hay mucha superficie de contacto, supongamos que esto se atranca con el barrillo, lo que sea, y doy un pequeño tirón, si yo hago fuerza al empujar me puedo cargar el bisel. Es decir, puedo hacer esto. Si yo hago fuerza siempre al tirar, si se me va el cuchillo, como mucho voy a redondear la parte de arriba y va a ser un defecto estético. Entonces, con los cuchillos japoneses yo solo hago presión cuando tiro hacia mí de la hoja. Y os lo enseño sobre la piedra para que se entienda. Tenemos el Yanagiva con la mesa del cuchillo, con el bisel y la parte posterior, que está hecha un cristo que hay que arreglarla, que es sobre la que vamos a hacer presión. El filo lo forman esta cara con esta cara. Apoyamos el bisel y esto nos da el ángulo. Sin embargo, este es uno de los cuchillos en los que a mí me gusta empujar solo al ir. Como os estaba diciendo, empujo solo al ir. ¿Por qué? Porque si se me va la mano, como mucho le meto un poco más de ángulo y de donde como es de aquí. Si yo tirara al volver y el cuchillo, si yo hiciese este gesto, si hiciese fuerza hacia acá, si el cuchillo se me va, yo como directamente de aquí y me cargo el filo. Si no se entiende, ponedmelo por los comentarios porque tampoco quiero enrollarme mucho más y el resumen es ese. Si empujo al ir, a pesar de que mantengo el mismo ángulo a la ida y a la vuelta, si se me va un poco el cuchillo, le como de un lado que no me interesa y si lo hiciese al volver, pues se me puede mover de tal manera que estropee el filo. Al final es una cuestión de seguridad y de precisión. Otros filos distintos que hay gente que me ha dicho que enseñe a afilar cuchillos de monte, cuchillos deportivos, militares, etcétera, en el canal. El otro supuesto es que tenemos la piedra y tenemos este tipo de filo. Ya no es un filo plano como los que estamos utilizando en la cocina, sino que es un filo convexo. Estos filos son muy buenos, son muy resistentes, pero el problema que tienen es que no se afilan igual. Si nosotros ponemos en plano a un ángulo determinado el cuchillo y lo vamos pasando por la piedra, si lo pintáis en negro veréis que lo que estáis haciendo es comiendo del lateral. No habéis comido de la parte cercana al filo, a pesar de que diréis, bueno, lo estoy dando 15 grados, ya. Pero por la forma que tiene te puedes hinchar a comer material antes de que esos 15 grados coman material suficiente como para llegar a la punta. ¿Qué es lo que hay que hacer con estos cuchillos? Pues lo que hay que hacer es pasarlos sobre la piedra variando el ángulo a la par que se afila, es decir, redondeando el filo. Se puede poner y afilar una parte plana justo al final o se puede comer de todo el material de la hoja, ya como queráis. ¿Qué suelo hacer yo cuando los afilo? Pues decir, bueno, queremos llegar hasta este ángulo, por ejemplo. Pues lo que hay que hacer es, ese es el máximo porque si me paso de aquí lo estropeo, pues ir variando. Lo podéis hacer tanto a la ida como a la vuelta, pero tenéis que ir haciendo. Aquí sí que hay que hacer el movimiento de acelerar la moto, pero dentro de unos márgenes limitados, es decir, a cabo, en el tope máximo al que quiero llegar, como hasta llegar al tope mínimo. Y es un movimiento constante en el que voy comiendo material. No es un movimiento en el que yo vaya variando el ángulo de forma aleatoria. Es un movimiento del ángulo para adaptar... Está mojado y tampoco lo quiero mojar, o sea que voy a intentar hacerlo por encima. Es adaptar la curvatura del cuchillo a la superficie plana de la piedra. Otro supuesto que me había comido antes, ya os he dicho que os iba a meter la información un poco desordenada en algunos casos, aunque esto ya está en otros vídeos, o sea que le podéis echar un ojo si queréis, hay un vídeo a posta sobre... se llama Pinta y Colorea, que va sobre ángulos. Hemos dicho que para cambiar del lado que estamos afilando, nos guiamos por la rebaba. Esto es así en los casos en los que lo que queremos es... Ay, está un poco húmeda la mesa, qué rabia. Cuando se seque, espero que quede bien. Son cuatro gotillas. Lo de comer hasta sacar rebaba lo hacemos con los cuchillos que estamos manteniendo o que no están en especial mal estado. Si nosotros tenemos un cuchillo en tan mal estado, este es un cuchillo llevado al extremo, y empezamos a comer material, material podemos estirarnos mucho tiempo sin sacar rebaba. Nos tiramos mucho tiempo, mucho tiempo, le hacemos un bisel muy ancho, comemos mucho, mucho, bueno vamos a suponer que estamos en este ángulo, vamos a suponer que llegamos aquí y aquí ya si tenemos un filo lo bastante fino como para sacar rebaba. Sin embargo, mirad toda la anchura de este bisel. Esperamos hasta aquí, comemos, 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 sacamos rebaba y pasamos al otro lado. Empezamos a comer, a comer, y ¿qué nos pasa? Que enseguida sacamos rebaba. Mirad qué poco material comemos, qué pequeñito es el bisel, y ya hemos sacado rebaba por los dos lados. ¿Qué ha pasado? Hemos comido tanto de un lado que hemos hecho el filo asimétrico. Estos filos cortan bien, de hecho, el asimétrico llevado al extremo es el japonés, es un filo así, pero si lo que queremos es conseguir un filo simétrico, un 50-50, que por los dos lados tenga la misma cantidad de material, la misma anchura, etc. Lo que tenemos que hacer es comer material de un lado, sin sacar rebaba, pasar al otro lado, seguir comiendo material, volver al primer lado, sin haber sacado rebaba, continuar, continuar, e ir comiendo poquito a poco de cada lado hasta que llegue un punto en el que saquemos rebaba, y enseguida sacaremos rebaba de los dos lados. Es el único escenario en el que no esperamos a sacar rebaba para cambiar de lado. Sin embargo, no quiero que os quedéis con las excepciones, con el en este caso, en este supuesto, aquí está la excepción, esto es lo raro. No, lo que quiero que hagáis es que tengáis en mente por qué hacemos las cosas y cómo son las cosas. Quiero asegurarme de que se ha grabado esto, no se me olvida, sí, creo que más o menos, voy a repetirlo porque me parece que no se ha visto. Y si se ha visto, pues bueno, dos minutillos, no tarda nada. Si comemos mucho, mucho de un lado, por aquí ahora sí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Si comemos mucho de un lado vamos a estar insistiendo mucho tiempo en ese lado hasta que saquemos rebaba, cuando comamos del otro vamos a sacar enseguida y nos va a quedar el filo asimétrico. Para evitar eso pues vamos comiendo un poquito de un lado, otro poquito de otro, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito y cuando llegue vamos a tener un filo asimétrico. Vamos a ver que el bisel que hemos dejado es de la misma anchura en ambos lados, que es un bisel muy regular y que tiene una pinta muy bonita. Como os digo, no quiero que os quedéis con las excepciones, con esto se hace así de esta manera y en este caso cambia y en este caso es distinto porque sí. No quiero que os aprendáis las excepciones. Lo que quiero es que seáis capaces de razonar el porqué y en base a eso os apliquéis el principio para ajustarlo a lo que queréis conseguir. Es decir, si tenéis en mente la geometría del cuchillo, cómo se va desgastando material de los lados, tenéis en mente los anglos, os podéis hacer perfectamente a la idea del supuesto que os estoy diciendo. Así no os tenéis que aprender este supuesto en particular, sino simplemente lo tenéis en mente y podéis aplicar unos principios generales, los ladrillos de esta disciplina, lo básico, el conocimiento más básico y con ello ir construyendo los diferentes supuestos sin tener que memorizarlos. Bueno, pegada esta chapa teórica, que es lo siguiente, hemos afilado con nuestras piedras, hemos utilizado sistemas de afilado japonés, americano, hemos quitado la rebaba, hemos hecho un repaso a los ángulos, lo hemos dejado del cuchillo estupendo. Lo siguiente que tenemos que hacer es, al igual que hemos cuidado el cuchillo con la piedra, tenemos que cuidar la piedra también. La piedra se va con bando y lo que tenemos que hacer es con una placa de diamante, que siempre está plana, pintamos con un lápiz una cuadrícula. Yo lo suelo pintar inclinado, porque las cuadrículas que siguen las líneas de la piedra me parecen poco estéticas, entonces lo suelo pintar, pues eso, una cuadrícula inclinada en ángulo sobre la piedra. La marco, debajo del grifo ponemos esta piedra, apoyada en el fondo, esta placa, cogemos la piedra y la pasamos encima hasta que borramos todas las líneas que hemos hecho con el lápiz. Cuando hay una superficie irregular y la pintamos por completo, las líneas desaparecerán primero de los promontorios, de las zonas que sobresalen, porque serán las primeras que se dejasten, y cuando hayamos quitado todas las marcas que quedan sobre la superficie de la piedra, significará que también hemos comido material del fondo de los valles y que la hemos dejado perfectamente plana. ¿Por qué sabemos que está perfectamente plana? Porque la placa sobre la que la pasamos está plana. Y eso es un resumen de todo lo que necesitáis saber para afilar vuestros cuchillos. Cada una de las partes que he explicado en el vídeo está explicada en otros vídeos más pequeñitos, sobre todo los primeros que subí, pero este es un resumen completo de toda la ciencia del afilado, de todo el material, de todo el movimiento, las pasadas, los ángulos... Entonces, si os paráis a tomar nota del vídeo, si os paráis a volver a verlo, veréis que no necesitáis saber absolutamente nada más para afilar solo, coger y práctica y práctica y práctica. Pues nada, un abrazo muy fuerte a todos y al que haya llegado hasta aquí, pues felicitarlo porque ha tenido que ser un tocho importante. Imagino que habrá quedado en torno a una hora o incluso más. Pero bueno, este es el único vídeo que necesitáis ver incluso de mi propio canal para saber cómo afilar. El resto son matices y puntualizaciones y casos concretos y ejemplos prácticos. Espero que os haya gustado el vídeo y de nuevo un fuerte abrazo a los que hayáis llegado hasta aquí. ¡Suscríbete al canal!